¡Ahora sí! ¡Vamos a ver quién es más rápido! ¡Vamos a ver quién es más rápido! ¡Que se despegan! ¡Vamos a ver quién es más rápido! ¡Gracias! 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 Bueno, aquí como podemos observar tenemos diferentes cortes de la casa, tenemos el tomahawk que es un corte suave de costilla y lomo, tenemos un corte de tibón que es también un corte suave, un corte tierno, un york y un ribeye. Aparte de eso pues tenemos la variedad de chorizo, criollos y campeños y chorizo español. Guau, de hecho es una delicia todo descubriendo aquí el menú de la casa desde el asadero que me encanta la entrada, ¿cómo se te vino esta idea? Súper genial, amado. Esta idea se me viene, hace dos años trabajando fuera del país, estábamos remodelando un carro así por decirlo y entonces estábamos asando una carne y digo yo, se me vino la idea, pues me trae ese grill adentro del carro, entonces de ahí surgió la idea y comenzamos a darle forma hasta que lo tenemos acá hecho. Guau, espectacular y contame, ¿cuántos años tiene el asadero de estar en la ciudad de Estelí? No, nosotros tenemos poco, nosotros tenemos seis meses, vamos a cumplir el 29 de este mes. Bueno, es un bebé. Es un bebé, pero gracias al Señor ha sido aceptado grandemente. Un bebé bendecido y un bebé que ya está dando sus primeros pasos, ¿verdad? Agigantado, de hecho lo felicitamos y es todo un éxito el asadero. Gracias al Señor primeramente, ¿verdad? Sí, contame, ¿quiénes visitan normalmente el asadero y cuáles son los horarios de atención que tiene? Ok, este, normalmente pues lo visita toda la población esteliana, ¿verdad? Nosotros abrimos desde las cinco de la tarde hasta las diez y media de la noche, once de la noche, dependiendo del flujo de personas que haya. ¿De lunes a sábado, domingo? Sí, este, de miércoles a lunes, este, martes nosotros cerramos. Bueno, entonces la aceptación del público ha sido súper. Claro que sí, a la gente le gusta lo que hacemos. De hecho, ya he venido yo como cliente y es espectacular la carne, la recomendamos 100%, es excelente. Queremos que nos digas cuál es el plato estrella del asadero. El corte estrella es el tomahawk, el tomahawk, este corte, verdad, este, a la población esteliana le ha encantado, verdad, porque es un corte suave y jugoso, verdad. Este corte no lo encontrás en otro restaurante por el precio que nosotros lo tenemos. ¿Precios accesibles? Precios accesibles, de 120 Córdoba, un asado, hasta 400 que es lo máximo, que viene siendo un tomahawk que es suficientemente grande para un buen comensal. De hecho, este, buena calidad, excelente atención y de hecho es como el lugar perfecto para venir a descubrir el menú de la casa. Entonces queremos de que hagas la cordial invitación para todo el público estelí de Nicaragua para que visite el asadero. Bueno, los esperamos acá en el asadero, donde el cliente es el primero, verdad, por decirlo así. Este, nosotros nos encontramos ubicados de costado sur del mercado Alfredo Lazo, una cuadra al sur, media al este. Excelente, bueno, esa es la cordial invitación para que usted venga a disfrutar y descubriendo el menú de la casa aquí desde el asadero. Y nosotros lo vamos a estar descubriendo, o sea, así que quédese aquí en su revista Nicaragua, un tesoro por descubrir. ¡Suscríbete al canal! Y estamos de regreso, amigos televidentes, en su segmento favorito, descubriendo el menú de la casa desde el asadero con su estrella, por supuesto, Amadeo Pérez, que nos va a estar diciendo todas las delicias que ofrece. De nuevo, ¿cómo estás, Amado? Todo bien, bien, gracias. ¿Y tú? Excelente, y me encanta. De hecho, yo ya me enamoré solo de ver los platos espectaculares. Contame, ¿de qué se trata el menú de la casa que tenemos hoy? Bueno, el menú de la casa, este, por lo menos aquí lo que tenemos es un rivay. Un rivay viene haciendo un corte de la parte más suave de la ternera, digamos, del lomo, la parte que no tiene movimiento. Entonces, este filete o este steak, como no tiene ningún movimiento, entonces él es suave, es un corte suave, un corte tierno. ¿Nos acompaña? ¿Con qué lo acompaña siempre? Ok, nosotros acompañamos todos los cortes con gallo pinto, chismol, chimichurri, tortilla y un cuadrito de queso. Lo más rico de la casa. Lo más rico, lo más nicaragüense. Por supuesto. ¿Y el siguiente plato que tenemos, cuál es? Ese es un New York steak. Igual, lo acompañamos con lo que te dije, es un corte también suave, tierno y va dependiendo también la persona, el término que lo quiera. Por decir, medio, tres cuartos, completo, pero es un excelente corte. Bueno, excelente. De hecho, ya nosotros, como decimos, el buen nicaragüense, ya nosotros ya se nos hizo así como de que, wow, qué ansia de comer y degustar este asado en el asadero. Contame, ¿cuál es el plato estrella que nos decía anteriormente? ¿Cuál sería el top tres de los mejores platos que tiene el asadero? Ok, el plato que más se nos vende a nosotros es el Tomas. Como te dije ahora en la parrilla, es un plato, es un corte suave y es un corte que es costilla y lomo. Este plato, la gente lo pide bastante porque, aparte de ser hermoso, tiene buen precio. ¿Completo? Completo, completo. ¿Y el siguiente plato más pedido, cuál sería? Este corte que tenemos aquí presente, el ribeye. Este corte también lo piden bastante la gente porque si te ves un steak grande, es hermoso y es un corte suave, como te dije ahora. Entonces, este lo piden bastante. O sea, pues, más que todo, nosotros trabajamos con carnes de exportación, carnes tender, suaves y todo lo preparamos en el instante. Lo que es, por lo menos, el gallopinto, nosotros lo hacemos, digamos que se llena. El gallopinto lo estamos preparando constantemente. No es que tenemos de un día para otro. Aquí no hay nada, aquí hay cero sorpresas. Aquí todo es fresco, sí. Entonces, por igual el chismón, igual todo, todo, nosotros lo preparamos en el momento. Excelente. De hecho, sí, ya lo he probado, es degustado y es de primera. Me encantó. Y por eso estamos aquí cubriendo este reportaje. Felicitamos, Amado. Y queremos de que igual nos recordes la dirección, números de contacto, redes sociales para las personas interesadas. Ok. La dirección es costado sur del mercado Alfredo Lazo, una cuadra del sur, media leste. Nos encontramos en Facebook como El Asadero. Igual en Instagram como El Asadero. Bueno, aparte de eso, pues también nosotros en las redes sociales subimos promociones, el cual estamos preparando una promoción para el Día de las Madres próximamente y pues en esas estamos todavía. Excelente. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Las promociones siempre permanentes aquí en El Asadero y qué especial vas a tener? Pues en esa todavía estamos. Sí, ahorita tenemos una promoción que cuál es el Tibón Stake. El Tibón, este, normalmente nosotros lo tenemos a 350 y la promoción ahorita es a 300. Así que vengan, no paguen más por un corte de esta magnitud. Claro que sí. De hecho, una excelente cuchara, una excelente atención y además de eso me encanta la decoración. Es súper original. Me gusta mucho el logo del asadero, cómo te surgió el nombre y las placas que se ve espectacular el lugar. Sí, igual como te dije ahora, pues la idea del carro es la que está plasmada en el logo. Entonces, sí, al final el logo es un carro con unas llamas, igual los trinchantes que usamos nosotros es parte de eso. Pues un amigo me ayudó a diseñarlo y lo diseñamos y ahí está presente. Lo de las placas me surgió de una idea vana, sí. Dije yo voy a comenzar a recoger placas y entonces comencé. Unas me las regalaron amigos, amistades, otras las compré y otras, pues los clientes me las han venido a dar, dando una por una. Ahí en la pared tengo 177 placas, el cual pues sigo recolectando más, así que si alguien tiene me las puede venir a donar con mucho gusto. Y pues la decoración es parte de carros antiguos, por lo menos atrás de nosotros hay una perrilla de un Mercedes 1930 y así sucesivamente pues están todas las decoraciones con parte de carros antiguos. Te felicitamos, de hecho que sí, que vengan a donar todas las placas que las encuentren ahí los chicos y las chicas que quieran venir al asadero, que es una cordial invitación. De hecho, descubriendo el menú de la casa se vistió de lujo hoy aquí en el asadero. Queremos de que hagas una invitación a todo el público de Esteli de Nicaragua para que los visite y un saludo para Nicaragua. Ok, lo invitamos a todos nuestros clientes que nos visiten, estamos abiertos de 5 de la tarde a 10 y media de la noche. Igual, les vuelvo a repetir la dirección, es del costado sur del Mercado Alfredo Lazo, una cuadra del sur, media del este. Así que aquí los esperamos y un saludo a todos los nicaragüenses. Claro que sí, con eso nos quedamos, de hecho esa es la cita perfecta, usted no puede perderse, de hecho venir aquí al asadero es todo un lujo. Y de hecho una buena cuchara, excelente atención y un ambiente que a mí me encantó, original completamente. Y aquí como dicen, de la brasa al plato, ¿verdad? Así es, así es mi estimada, todo fresco. Todo de primera y esto fue descubriendo el menú de la casa, así de que así nos estamos despidiendo aquí desde el asadero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este espacio, puede ser suyo. Anúnciese con nosotros. Y verá mejores resultados en sus ventas. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, mi cogollito de pi y maíz. Mi pasión se enterra en el surco de tu querencia Como un granito de maíz Es tu saliva lastre y dulcita Como la savia del marañón Que restaña con alegría todos los días Mi rebelde corazón